Ella me dice que soy su chico y que le meto suave y le meto rico También me dice que soy su nene y le meto lindo Cuando entro al pleno, pene la pene, se llama ella Una vena linda, una vena bella, pene la pene, se llama ella Mi tiende padre, su lindo nombre lo puso su madre Cuando se llama por su lindo nombre, pero hay discusa un solo hombre Ella es un bello, ella es un bello, ella es un bello, ella es un bello Chiqui pi bomba, chiqui pi ki bomba Chiqui pi bomba, lo que dijayo Chiqui pi bomba, yendo una rinda Chiqui pi bomba, y como baila yo Chiqui pi bomba, chiqui pi bomba Chiqui pi bomba, lo que dijayo Chiqui pi bomba, yendo una bomba Chiqui pi bomba, y todo es la tru Musica suave, y solo suave, con le gusto irla Chiqui pi bomba, yendo un poco irla Chiqui pi bomba, yendo un poco irla Chiqui pi bomba, yendo una bomba Abandonada, la barriga, por su papá, muy temprana Abandonada, y solo dime a su mamá Oye, ya ha sido su madre y su madre, y bebida, con la mitad Oye, ya ha sido sus niños y compañeras, y bebida, con la mitad Chikipipompa, chikipipipompa, chikipipompa, chikipipompa, locahtiная Chikipipompa, yeah Restaur глаза Chikipipompa, yeahằng sungna bongba, chikipipompa, yeah Chikipipompa, 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 locahtiная Chikipipompa, yeahằngersona bongba, chikipipompa, ya roomba, hideoutana Ella me dice que soy su chico y que le meto su ave y que le meto rinco También me dice que soy su nene y que le meto rinco cuando entro al play Yo me ponen a ti, yo me ponen a ti, yo me ponen a ti